La Pachamá La Pachamá, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Simón Bolívar, muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas Caceritos, caceritas, escucha Estamos aquí en Suprama Minga por La Pachamama Y por supuesto hoy estamos En un espacio que me ha llamado la atención Se ve bastante Los paisajes de ahí, los lindos edificios Que han tapado todo Lleno de cemento, lleno de Asfalto en la ciudad de Quito Y al fondo vemos ahí también la parte De los árboles, que importante esto De cuidar los árboles, que hayan más árboles Que hayan más suelo y menos Los asfalto, ¿no? Y pues hoy aquí contento de estar en este espacio Sí, hoy le veo con pala En mano Le veo que ha venido acá Este espacio lindo, en realidad ¿Dónde estamos? Además con un trinche Cuéntanos Marce, ¿dónde estamos? Estamos justamente En un espacio, diría yo En un espacio de investigación Un laboratorio Y que hoy vamos a conocer De qué se trata, ¿no? Estamos justamente en las terrazas De uno de los edificios De la Universidad Andina Y muchas gracias también Por facilitarnos Y tenemos hoy Un sabroso diálogo Un refrescante diálogo Para ver qué pasa Con estos instrumentos Que están aquí Acompañándoles al micrófono Ajá Entonces Quédese con nosotros Y les saludamos, ¿no? A los amigos y amigas De las radios comunitarias Que tan gentilmente Retransmiten el programa De la Minga por la Pachamama Saludos a Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre En Esmeraldas Radio Alfaro En Manaví Radio Buen Pastor En Loja Radio Elpe En Chimborazo Radio Frontera En Tulcán Radio Irfeial En Pichincha Radio Runacunapac En Bolívar Radio Idealtene En El Napo Radio Sucumbíos En Sucumbíos Radio Salinerito En Bolívar Radio La Post De Guamote En Chimborazo Radio Intag En Inbabura Y por supuesto Por el canal YouTube De la Corape Digital TV Mensajes de texto Mensajes de Whatsapp Por favor A Minga por la Pachamama En el Facebook Y en el Twitter También Arroba Minga por la Pachamama Así que si desean También que nosotros Les visitemos En sus espacios De investigación De aprendizaje Pues nosotros Con todo gusto Ahí se contactan Y estamos a la orden También Abrazos fraternos Ahí a quienes están En el Control Master A Felipe Mosquera A Paul Salas Y en el audio Pues para que tengamos Un bonito audio A Karina Torres Y bueno no Abril Aguas mil Pero también Abril Mes del compostaje Justamente Todos esos instrumentos Que le vemos al Marce Que está llevando Son para pensar En este tema Y para trabajar Este tema Del compostaje Así que amigos Amigas Bienvenidos Bienvenidas A esta ventanita Entre el campo Y la ciudad Soy Nancy Huaca De la Red Agroecológica Loja Compañera Nancy Que gusto Encontrarle aquí En estas alturas En el norte Del país Que tal Le ha recibido Quito Bonito Con la calidez De la gente Aunque el clima Está frito Si no Si Con el calor humano Está interesante El encuentro Y Si Pues no hace mucho frío Oiga Y usted como ha visto Este tema De la alimentación Como ha ido No sé Yo siento De lo que he escuchado En el encuentro Que el tema De la alimentación En realidad Está bastante Bien posicionado O sea Se habla De la riqueza Y la riqueza Es justamente Los productos Que producimos Los alimentos De nuestras localidades La comida Que comemos Que es nuestra ¿Cómo le ha visto Usted Que ha ido El tema Del alimento Como posicionándose En este espacio? Si Bueno Nosotros venimos Ya haciendo muchos años De agroecología En Loja Entonces Vincular este espacio Con el tema De la defensa Del territorio El no a la minería La defensa De la soberanía alimentaria Ha sido para nosotros Un Digamos Un espacio Interesante Y importantísimo En el tema De la defensa De los alimentos Entonces Nosotros A través De la producción Mismo De los alimentos De cuidado De las semillas De cuidado Del agua De cuidado De la vida Hemos ido buscando El tema De vincular El amor A la creación Y al cuidado De la alimentación Entonces Como mujeres Sobre todo Que somos Que hacemos La mayor parte De agroecología Hemos ido cuidando Este vínculo Porque de ahí Se deriva El tema De la salud Entonces Si estamos enfermos Ya no podemos Hacer nada Entonces Hemos sido Para nosotros Es sumamente importante El tema Del cuidado De las semillas Del agua Y por lo tanto Ahí tenemos Una buena alimentación Si no Y este tema De asumir Estos cargos De lideresas De lideresos Un poco Tenemos esta cultura De no Dejá Te vas a meter En problemas Si te pones Ahí a ser Lidereza ¿Cómo te vas A meter? Es más ¿Y para qué Te vas a meter En ese lío? ¿Qué ha sido Para usted En realidad Este tema De asumir Un liderazgo? Realmente Son las cosas De la vida Cuando te ponen A liderar Un proceso De organización De construcciones Entonces Para mí El proceso De formación Ha sido La misma organización Quien te da El empujoncito Y cree En tus cualidades En la forma De como Hacer seguir Este proceso De construcción Que han tenido Ya otros compañeros O otras compañeras Hace que te enamores ¿No? Hace que te enamores De ese proceso Constructivo Y que Sientas Como la necesidad Ya de enfocarte Con fuerzas Con voluntad Con cariño Y con amor A la organización Y eso es lo que ha pasado Y ha sido Un crecimiento Personal Un crecimiento Como mujer Como familia Como comunidad Y sí Nos ha llevado A seguir construyendo Ya estos años De agroecología En las redes Y ahora En la confederación De campesinos Agroecológicos Del Ecuador Entonces Cada vez sentimos De que estamos En estos protagonismos Pero sin desmerecer El tema Del acompañamiento De nuestros Compañeros De nuestros hijos De los vecinos Entonces Es todo un conjunto Un líder No se hace solo Cierto Tiene que Es en colectivo Y es haciendo Sí, es haciendo Ahí se va aprendiendo Sí, qué bonito Oiga ¿Se arrepiente Tal vez De haber asumido Este liderazgo Algún rato En algún momento O no? No, no, no No, ha sido Más bien No es que todos Siempre ha habido Cosas interesantes Cosas buenas Pero también Cosas que aprender No digo cosas malas Porque creo que Es necesario Tropezar Caer Pegarse unas lágrimas Sonreír Porque es el proceso Del aprendizaje Porque pues Nadie nace sabiendo Todo se va construyendo En el camino Tienes razón Tal vez un mensaje Para los amigos Las amigas Los jóvenes En realidad Que aquí estamos Con bastante jóvenes En el tema De la alimentación El liderazgo ¿Cómo le mira A usted A futuro? Bueno, sí Hace Mucha falta De que en este En estos espacios Haya más protagonismo De los jóvenes Necesitamos Que más jóvenes Se vinculen A estos A estos procesos De construcción Social Entonces Pues y animarlos Al tema De ver nuevamente La tierra Al tema De recuperar La alimentación Porque pues No es que los jóvenes Como dicen En el refrán La juventud Es el mañana No La juventud Es el presente La niñez Es el presente Para poder construir Reconstruir Nuestra tierrita Que está tan maltratada Tiene razón En realidad ¿Cómo le remediamos? ¿Cómo le arreglamos? ¿Cómo le cuidamos? ¿Cómo le curamos? ¿Cómo le curamos? ¿Cómo le curamos de todos los males En las que está Que está adolorida? Entonces Sí necesitamos Esas fuerzas jóvenes De los chicos De las chicas Con los saberes Que tienen tanto Ahora los chicos ¿No? Con tanto Necesitamos que ellos Nos convidar La experiencia Quizás De los más grandes Con estas Experticias Que tienen Los más jóvenes Completamente de acuerdo Y entonces Chicos Chicas Más jóvenes Los que les toca Todavía la vida Por adelante Pónganse pilas Y a ver Cómo hacemos Para cuidar Para curar La tierrita Que está lastimadita Muchas gracias Compañera Nancy Sí Muchas gracias También Invitados A algún momento Para que vayan a loja Nuestras ferias Están los miércoles Y los sábados Así que gustosos En que se den Una vueltita en el sur Chéverísimo Entonces Y si quiere Háganle una invitación A los caseritos De loja Para que vayan A las ferias En realidad Allá en Loja Sí Bueno Invitados todos A la feria agroecológica Randy Namá Que está ubicada En el sector Las Pitas En el mercado Detrás del mercado La Nueva Granada Los días miércoles Y los días sábados Para que sí Para que nos apoyen Al tema De la producción local Encuentren salud Pero también Encuentren fraternidad Entre campesinos Y ciudadanos Lindísimo Miércoles Y sábados ¿En qué parte? En el detrás del mercado La Nueva Granada ¿Y de qué horas a qué horas? De seis de la mañana A una de la tarde Invitados todos y todas Y nosotros Seguimos con más Minga Escucha Minga por la Pachamama Y seguimos Andando entre los andes Subiendo edificios Bajando edificios Y conversando Sobre el tema Del compostaje Cacerito Cacerita Cuénteme usted ¿Qué sabe del compostaje? Les leemos En las redes sociales Y vamos avanzando En esta Minga Por la Pachamama Y justamente Estamos con una amiga Que es muy bienvenida A este espacio De la Minga Por la Pachamama Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola soy Alifranco De la Alianza Basura Cero Alifranco Y también De la Cuica Cósmica Sí También soy del colectivo De la Cuica Cósmica Y bueno De la Alianza Que estamos Ahora en la casa De la Alianza Basura Cero Aquí en la Universidad Andina Y qué gusto Que vengan a conocer Ahí un poco De las travesuras Que estamos haciendo Alianza Basura Cero ¿Cómo así? Se organizaron En este tema De la Alianza Basura Cero Bueno Yo no No conozco tanto Cómo nació Sé que la Alianza Basura Cero Nació en Acción Ecológica Hace algunos años ya Y luego pasó aquí A la sede de la Andina Y bueno Una de las coordinadoras Y fundadora Que es Fernanda Solís Ha sido la que Yo pienso La persona Que más ha escrito Sobre basura Entonces yo he aprendido Muchísimo de ella Y la Alianza Bueno Nace en este contexto De un poco dar soluciones Y entender mejor Al tema de los residuos Y por ahora Bueno Estamos aquí en la Andina Somos 53 organizaciones Miembras de la Alianza Y estamos como divididas También en varios ejes Por ejemplo Está el eje De territorios En sacrificio Donde están Las comunidades Afectadas Por los sitios De disposición final Del mal manejo No de los residuos Está el eje De orgánicos Donde trabajamos Técnicas de compostaje Y ahí nace También la red De compostaje Está el eje De plásticos Donde se trata Todo el mundo De los plásticos Está bueno También el de Incidencia política Y el de Reciclaje inclusivo Donde trabajamos Muy de la mano Con RENAREC Que es la Asociación de Recicladores Del Ecuador Qué interesante Oye Pensar en este tema De la basura Y pensar que Es posible ¿Tú crees que es posible En verdad Que podamos Los seres humanos Ahora Tener Esta idea De alianza Basura Cero O sea Es posible Que podamos Hacer Vivir Con cero basura Bueno Yo creo que ahí El primer tema Es pensar Que la basura En realidad Es una concepción Que viene Desde No sé cómo decirlo Pero desde los años 70 O sea Cuando empezamos La creación del plástico Entonces Si nosotros Pensamos Hace 30 años No sé Mi abuelita Cuando iba al mercado No compraba las cosas En fundas de plástico Llevaba la canasta Llevaba la funda de tela Me acuerdo Que ella me contaba Que a la carne Incluso le ponían En papel encerado Incluso hasta papel periódico Entonces Yo creo que El residuo A la final El que puede regresar Al ciclo Ya no es considerado Basura Y la basura En sí mismo Sí viene Con esta idea Quizás de la modernidad Un poco de lo fácil De tener los plásticos Que son muy baratos Pero que no pagan Su costo ambiental Entonces vivir en una sociedad Sin basura Yo creo que sí es posible Porque la gran parte De nuestra historia La hemos vivido así Esto es algo nuevo Y creo que es algo También con lo que Hay que empezar a lidiar Y que no es fácil De resolver Como dije El tema del mundo De los residuos Es súper amplio Cada eje Tiene su mundo En sí mismo Pero sí Hay que decir Que nos enfrentamos Ahora a una problemática Con los plásticos Que es muy grave Y que creo que subestimamos Siempre cuando hablamos De los plásticos Y de las abuelitas Yo me acuerdo Que mi abuelita Yo me acuerdo Que era chiquita No, así una niña De unos cinco añitos Debo haber sido yo Y yo le veía A mi abuelita Que ella Lavaba Y secaba Las fundas Plásticas O sea, ya había Fundas plásticas Las utilizaba Pero ella Las utilizaba A largo O sea, igual que Lavas una funda De tela Igual que lavas Ella lavaba Y les secaba Y les ponía A secar Como que en su cabeza No había esta idea Del plástico De un solo uso No ve Para los amigos Las amigas Que no saben Que es esto Del plástico De un solo uso ¿Cómo les explicarías? Bueno, para mí Un plástico De un solo uso Es este plástico Que es generalmente Usado para empacar Cosas El empaquetamiento Que ahora es como No sé, signo De civilización Así Los plátanos verdes Sacados de la cáscara Y puestos en funda Que es como una locura Y que en realidad Eso O sea, sirven una vez Y luego son dispuestos A la basura Entonces ahí Creo que hay que hacer Una primera reflexión De ¿Qué pasa con ese plástico Que yo boto en la basura? ¿A dónde se va? O sea que Se acabó ahí mi responsabilidad Y el tema es que no Es que esa funda Está ocupando un espacio Está ocupando un volumen Y además está generando Contaminación Porque los plásticos No son para siempre Como nos dicen O sea, los plásticos Se fotodegradan Y poco a poco Se van desmenuzando En partículas Que son súper tóxicas Y que igual Empiezan a interactuar Con la vida Entonces un plástico De solo uso Yo diría que es Una cosa Re contra Inútil Que hace como Mucha exaltación A la No sé A la modernidad estúpida Perdón que lo diga así Pero sí A esta época En que vivimos En que no nos damos Mucha cuenta De cuál es la responsabilidad Que estamos teniendo En el tema Del consumo De los plásticos También de los alimentos Y ahí también vamos A este otro escenario Que hablábamos De los residuos Y entender este gran problema De la humanidad Y el gran problema Que tenemos aquí Que es el tema De la basura Y que está tan cotidianamente Cercano a nosotros O sea Si ustedes A mí mi mamá Pasando a otro tema Es decir Hijita chorreas basura Y es porque vas Los seres humanos Ahora vamos consumiendo Y vamos Botando Basura Me acuerdo Chorreando basura Me acuerdo En cuando era chiquita También este tema De que tú veías De los carros Como la gente Botaba la basura En las carreteras Por la ventana Y es un tema Que es así como que Vive Disfruta Goza Y vota Y qué importa El resto No ve Cómo entender Este tema Bueno un primer espacio Del tema de la basura Pensar en este tema De los residuos Pensar que es posible Tener un mundo En el que no tengamos basura Que ha sido la mayor parte Del tiempo que hemos vivido así Cómo entender Esta humanidad Así que está Votando la basura Y Si es posible Que han avanzado Con el colectivo Alianza Basura Cero Para ir pensando Precisamente esto De pensar Que podemos estar Con Basura Cero Bueno yo Pienso en primer lugar Que claro O sea Esa responsabilidad Que decimos O sea Digamos que Los egipcios Ya tenían los primeros Basurales O sea Ellos escondían Tendemos a esconder La basura A mandarlas A lugares Pobres Por así decirlo A lugares lejanos Pero que también Genera subafectación Entonces en este caso En el Ecuador Nosotros mandamos La basura Al relleno sanitario Al botadero A cielo abierto Dependiendo De cuánta suerte Tenemos Y Estos espacios Son focos De contaminación O sea Incluso El relleno sanitario Es Una geomembrana Que sostiene Todos estos volúmenes Y como no separamos La basura Empiezan a generarse Elixiviados Empieza a generarse Gas metano Y también A contener Todos estos plásticos Que de alguna manera Tardan cientos de años En descomponerse Entonces La naturaleza No tiene La potencialidad De poder Sostener Ya toda esta contaminación Entonces Ahorita estamos hablando Que en el Ecuador De los 221 GATS Yo diría Que ninguno Tiene un buen manejo Y los que están Más cerca De llamarse Buen manejo Igual tienen Tazas de reciclaje Súper bajitas Entonces Yo pensaría Que el tema De los residuos Sí es algo Que hay que empezar A hablar Hay que empezarlo A posicionar Porque creo Que es algo Que nos obliga A reflexionar De un montón De cosas Es como Si yo veo Tu basura Cómo es tu vida Básicamente Cuánto Que consumes Que te comiste Si es que Botaste la ropa De una sola puesta Hay gente Tan loca En el mundo Que es una sola puesta Y la ropa También es de un solo uso Hay empresas Compañías Que tienen ropa Casi desechable Entonces Creo que sí Es como importante Hablarlo Yo he estado Como en muchos espacios De conversación De temas ambientales Y la basura Y la basura También es lo último Que se deja Para hablar Al último Entonces Ahorita Creo que es importante Conversar Creo que El gran esfuerzo De la alianza Es justamente Tener estos espacios De reflexión Estos espacios Donde sí podemos De alguna manera Imaginarnos Sistemas más justos Hay jerarquías En el tema De la basura Entonces Por ejemplo Durante años Nos hablaban Del reciclaje Como la primera opción Pero no La primera opción Sería rechazar Sería rediseñar Sería repensar Si es que realmente Es útil Un material Que le va a costar Tanto tiempo A la naturaleza Degradarse Y no sólo A la naturaleza O sea A los municipios A la gente Le cuesta también eso Entonces No es cualquier cosa Y creo que Esa es como La vitalidad Es lo que a mí me gusta De haberme involucrado Con la alianza Basura Cero Que todo termina En la basura Entonces Entonces creo que Cuando llegas A esa funda Y empiezas a ver Que el orgánico Puede ser abono Y que los plásticos De alguna manera Te obligan a replantearte Esa forma De cómo tú quieres vivir Creo que Nos obliga A reflexionar De un montón de cosas Creo que a la gente También se le olvida Que el plástico Es petróleo Entonces alguna vez Yo decía En la Amazonía Tenemos el derrame De petróleo Para la extracción Del petróleo Y en la ciudad Tenemos el derrame De plástico Que sigue siendo A la final Un derrame de petróleo Entonces Yo creo que Si hay muchas cosas Que recaen Sobre el ciudadano Pero también Muchas cosas Que deberían recaer Sobre las leyes Muchas cosas De desatención Del Estado La impunidad De las empresas Que siguen produciendo Y produciendo Y produciendo Y que nunca para Y que nunca son sancionadas Y que no pagan Por ese precio Que cuesta La disposición final De lo que ellos producen Si no En realidad En realidad este tema De la basura Y de los residuos Es un tema Complicado Complejo Pero también cercano No caserito Caserita A usted Vaya a ver Cómo está Su tacho De basura Y en el mejor De los casos Sus tachos De basura Si ya ha logrado Hacer Por lo menos Unas primeras Separaciones Oye Y entonces Estamos aquí En este espacio De la De la Universidad Andina ¿Qué es lo que Sucede aquí En este espacio? Bueno Yo te cuento Con mucha emoción Que no hace mucho Logramos también Como empezar a dialogar Con las autoridades Empezamos a replantearnos Que si la alianza Está aquí dentro De la U Pues sería importante También replantear Cómo estamos manejando Nuestros residuos Entonces yo soy Con la cuica cósmica Siempre hemos Sido unas amantes Del compost Entonces Lo primero Es entender Que es Todas las cáscaras Todo lo que llamamos Residuos orgánicos Eso jamás Debería entrar En un tacho Con la basura Común Con los plásticos Porque esa es La forma Que tiene la misma Naturaleza De recuperar Sus nutrientes Entonces Ya por una cuestión Así de De gusto personal Entonces insistimos En tener La primera lombricera Incluso para Demostrarle a la gente Que no se necesitan Espacios grandes Que no se necesita Estamos en un edificio En el tercer piso Bueno cuarto piso Y hemos logrado Tener esta primera Compostera Entonces ahora Por el momento Estamos trayendo Los residuos De una de las cafeterías Y la idea Es también tener Una pequeña Mini huerta Ojalá podamos Luego ampliarnos Un poco más Para empezar También a cosechar Alimentos Tener nuestras Agüitas aromáticas Y nuestros par Lechugas Por ahí Y creo que Yo siempre He tenido Como la convicción De que el compostaje Te reconecta De alguna manera Con lo que somos O sea Yo pienso Que la sociedad Moderna Ha escapado De ser humanos Naturaleza Porque ha tenido Miedo de la muerte Ha tenido miedo De los procesos De descomposición Sin embargo Yo creo que ahí Hay una magia Hay la verdadera Alquimia de la vida O sea Uno supera la muerte Cuando aprendes De compost Porque A la final Solo te das cuenta Que eres parte Del ciclo Y que es una relación Súper maravillosa Mágica Entonces yo Sí como que Profundizo Digamos En el tema Del compost Pero en este caso Lo que me gusta Enseñarle a la gente Es que claro En la andina Que yo pienso Que todos Estamos metidos En nuestros trabajos En nuestras cosas Y que no reflexionamos Sobre el tema De la basura Este es un primer Pasito En la basura Huele mal Por los orgánicos Entonces los orgánicos Que son vistos Como el problema General Yo creo que tienen Una solución Muy básica Si es que uno Composta en casa Y como digo No es tan complicado Hay que tener Sus técnicas Nada más Pero es muy lindo O sea no hay Una receta básica Pero hay muchos Muchas formas De hacerlo Y si me da gusto Yo creo que Las universidades También Centros educativos En general Deberían tener Composteras Porque son además Centros de aprendizaje ¿No? O sea ahí Tú te conectas Con los otros Bichos Digamos Que simpático Oye La descomposición Y los productos Y los productos Frescos Que se descomponen ¿No? Y nosotros Los seres humanos También somos Más o menos Productos frescos Que más tarde O más temprano Vamos a descomponernos ¿No? Y este miedo Con la muerte ¿No? Y este encuentro Con el compostaje Que bonito eso Que dijiste ¿No? La descomposición La vida La muerte Comprender el ciclo De la vida Y por eso mismo Estamos ahora En abril Aguasmil Decía Y también Abril Mes del compostaje ¿Cómo así Se pensó En este ejercicio Del mes Del compostaje? Bueno Esta iniciativa En realidad Nace en Argentina Y bueno Luego se ha replicado En otros países De Latinoamérica Entonces teníamos Un compañero Que se llama Alex Rocha Que igual ahí Le mando un saludo Y el Alex Tenía como mucho Contacto ¿No? Con los compostadores De Argentina Y entonces Él dijo Hagamos El mes del compostaje Entonces esto fue Esto surgió El año pasado Y bueno Ahí con otras compañeras Igual se logró armar Y este es el segundo año Que lo estamos replicando Entonces el mes del compostaje Nace el 22 de marzo En el tema Del día del agua Creo que es Y luego termina El 22 de abril Con el mes Con el día de la tierra Entonces es un mes Interesante Yo digo Porque claro Te ocupa estos dos meses Y creo que bueno Nosotros como organizaciones Ahí votamos La casa por la ventana Entonces hemos estado Muy activos Los miembros De la red De compostaje Entonces está Ailio Está Agrovivas Está la Cuica Cósmica Está Easy Compost Mi jardinerita Y espero no olvidarme De nadie más De esta Bueno La compañera Dani Suárez Que tiene también Una compostera comunitaria Aquí en la floresta Aquí en la floresta Entre jardines Se llama su iniciativa Y bueno Muy compost Y bueno Y se me olvidan Seguramente Más de todos los compas Pero hemos sacado Una agenda Así con bastantes Programas Entonces lo primero Sería invitar a la gente A que venga el día sábado Al CAC Al Museo de Arte Contemporáneo Vamos a tener Una feria de compostaje Entonces ahí van a estar La mayoría de los compas Exponiendo De sus emprendimientos Y de cómo compostar Entonces invitar a la gente Que tiene dudas Que quieren mejorar Sus técnicas Que venga Esta feria Está súper bonita Tuvimos también Hay una colaboración Interesante Con la red De guardianes de semillas Entonces hemos llamado A un intercambio De semillas Nos pareció súper bonito Reactivar este tema De llamarnos A intercambiar semillas De truequear las semillas De hablar de la semilla Campesina también De reactivar La lucha También antitransgénica Nos parece eso Muy importante Y nosotros Bueno Le vemos al compostaje También como una semilla Es una semilla De cambio Es una semilla De transmutación Hay muchas variedades De compost Entonces invitarles Primero a la feria Luego Bueno Si entran a la página Web de la alianza En Instagram Y en Facebook Está toda la agenda Pero tenemos Varios webinars Está invitado También el Steve Sherwood Va a dar una charla Tenemos una compañera Que va a hablar De la importancia Del microplástico De cómo está afectando Los sistemas terrestres También Tuvimos ya Un webinar Súper bonito También De un compañero Permacultor De Argentina Que estuvo muy linda Esa charla Tenemos Vamos a tener Un café científico También el 18 de abril Y vamos a conversar Ahí de Los derechos De la naturaleza De los microorganismos Con la Elizabeth El Eduard Pinzón También nos va a acompañar Ahí no El compost Mirado como un probiótico Y yo voy a estar Acompañando también Ese panel Y bueno Eso Y bueno Finalizamos El 20 de abril Con lo más importante Que es la compostatón Compostatón Guau ¿Y qué es la compostatón? Entonces Como saben El tema de los orgánicos Es que si yo No los mando a la basura Yo estoy mitigando metano Que es un gas Importantísimo De efecto invernadero Que tiene una capacidad De almacenar calor Enorme Entonces es un gas Que ahorita Los científicos Le ponen el ojo Porque si evitamos Que salga metano A la atmósfera Podemos alcanzar Estas cifras De cambio climático Para no superar Los dos grados De temperatura Entonces es súper importante Que los ciudadanos Sepan que sólo con compostar Ya pueden mitigar metano Entonces La compostatón Es bueno Es una competencia Diría yo Donde activamos Todas las composteras Que conocemos Y llamamos A la gente De los barrios A la gente Que está cercana A que nos entregue Sus desechos orgánicos Entonces pesamos Y luego hacemos Cálculos de metano Para saber cuánto Evitamos ese día Entonces es una iniciativa Súper bonita Que atrae también A la gente A ser parte De un cambio O sea que Guau O sea que en realidad Amigo, amiga Usted que está Sintonizando Si usted quiere Participar en la compostatón Lo que tiene que hacer Es entonces Llevar los desechos Orgánicos Sin plástico Me imagino ¿Cómo debería Hacer el compañero Que primera vez Que oye Y dice Bueno tal vez Yo quisiera Participar en la compostatón ¿Qué es lo que tendría Que hacer? Bueno lo primero Estar pilas De las redes De la alianza Basura cero Para saber los puntos Que se van a activar Creo que el MIC Por ejemplo Va a ser uno De los puntos Que se va a activar Y bueno Tienen que estar ahí Pendientes De las composteras Que se activan Y para llevarlos Orgánicos Lo importante es Uno No plásticos No estiércol De sus mascotas Eso sí se puede compostar Pero requiere Un tratamiento Aparte Nada de escombros Sería bueno También pensar En no tener Tantos restos cárnicos No lácteos No tanta grasa Eso es bien Es difícil Para los microorganismos De comer Entonces demora tiempo Entonces todo lo que sean Cáscaras Restos de frutas Y el bardecito ¿Por cuánto tiempo Puede estar guardado? O sea ¿Cuánto tiempo Podemos acumularlo? O sea Yo creería Bueno Dependiendo Porque yo en mi casa Digamos Por una semana Ya voy acumulando 10 litros Que no es mucho Pero solo somos dos Entonces Pueden llevar Lo que tengan O sea Nosotros de ese rato Compostamos Pero podrían empezar Ya A ir Guardando sus orgánicos Para el 18 ¿Sí? Entonces Podemos ir guardando Nuestros orgánicos Oye Pero cuando vamos Guardando nuestros orgánicos Va pasando que Comienza a salir Como unos honguitos Comienzan a salir Como otros bichos A veces hasta Comienzan a aparecer Mosquitos Y ahí en realidad Como que te enojas Dices Ay esto Esto no está Haciado Esto no está Limpio Está muy complicado ¿Qué podemos hacer O cómo se debería hacer Para qué? O qué hacemos Cuando suceden Esas cosas Bueno Si es que Quieren aprender A compostar En casa Que es lo esencial Hacerlo Lo más cercano A la fuente ¿No? Es tener Como un baldecito Que yo O sea Les digo Para mí la semana Es lo perfecto Porque voy Y llevo a mi compostera Y no tengo Tantos lixiviados No tengo un nivel De pruterefacción Perdón Tan elevado Y siempre es importante También que esta tapita Sea hermética ¿No? También lo que puedo hacer Es poner un poquito De este compost Ya maduro En el fondo del balde Eso va a ayudar muchísimo A que el proceso También vaya chupando Estos líquidos Y el proceso vaya dándose En casa Puedo poner un poquito De acerrín Pero ya depende Como de cada persona ¿No? O sea A la final Tengo que ir evaluando En mi casa ¿No es cierto? Cuánto es Lo que yo puedo Sostener De putre Putrebilidad Digamos ya Entonces en mi caso Cada semana Yo dispongo mi balde En mi compostera O sea En la compostera Ya no va a tener olores Ajá Si está bien cubierto Si es que tengo Una buena cantidad De material seco Función Oye y ahora Entonces hemos hablado De dos palabras Estoy viendo Una Este tema De la descomposición Y otra Que salió ahorita Este tema De la putrefacción ¿Qué? ¿Cuáles son? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esa diferencia? Ya buenazo Pregunta Y es que Los procesos de compostaje Requieren oxígeno Porque las bacterias Y los hongos Que nos van a ayudar A que este proceso De descomposición Se lleve a buen término Respiran aire Igual que nosotros Entonces cuando uno Decide hacer Un proceso de compostaje En un tacho cerrado Sin oxígeno O hago un hueco Y pongo tierra encima Que eso es como Muy común Que se haga Estoy haciendo Un proceso De putrefacción ¿Por qué? Porque las bacterias Que van a venir A ayudar al proceso De descomposición Son bacterias Que no consumen oxígeno Y que producen metano Entonces estamos ahí Generando metano Y ahí vienen Los malos dolores O sea El metano Que nosotros Dolemos muy cotidianamente Es del tanque del gas ¿No? Y el más cotidianamente Es el que sale De nuestros propios intestinos ¿No? O sea Los pedos Son metano Entonces Igual que los pedos De las vacas Que dicen que están Colaborando mucho Para el calentamiento global Exactamente Entonces ahí Un poco lo que hay que hacer Es llevar al proceso A que sea aeróbico Entonces una cosa Es compostar Donde las pilas Van hacia arriba No se esconde la basura Sino que van para arriba Y hay también Un proceso de aireación Entonces yo Cada 15 días Remuevo mi compostera Para meter más aire La primera vez Que armo la compostera También pongo ramas Para que funcione Digamos ese colchón Y que pueda circular Más aire Entonces Esa sería Como la primera Diferencia Cuando es un proceso De putrefacción No hay oxígeno Y tengo bacterias Malas Entre comillas No son malas Pero son bacterias Metanogénicas Y cuando meto aire Composto Y entonces Tengo un proceso De descomposición Más Más chévere Y entonces Estoy entendiendo Entonces Son dos bichitos ¿No es cierto? Que puede O sea Son bichos Que comienzan a comer Igual que nosotros Comemos las frutas Y pasa por donde nosotros Y se hace Un otro producto ¿No ve? Sea gaseoso O sea sólido O sea líquido ¿No ve? Cuando comemos Pero Lo mismo Hacen estos bichos Ahora es importante Ver a qué bichos Invitamos a nuestro Proceso de descomposición O de putrefacción Si tiene aire O sea Si las pilas Son para arriba Como por ejemplo Aquí ¿No es cierto? Que vas poniendo Hacia arriba Y tienes como Esos espacios de aire Ahí se produce Ahí el resultado Es que No tienes metano Pero ¿Qué otro resultado Tienes cuando El proceso Es así Para un compostaje? Está bien Y está aeróbico Van a venir O sea Tienen infinidad De bichos ¿No? Vienen colémbolas Vienen ácaros Escarabajos ¿Cómo se llama esto? Tijeretas Lombrices En este caso En especial Esto es una lombricera ¿No? O sea Ahí también Hay que definir Qué es una compostera Y qué es una lombricera Cuando tengo lombricera Voy a trabajar Con la lombriz californiana Que ella me va a acelerar El proceso Es una lombriz Que vino de Europa Hace mucho Mucho tiempo La historia de cómo vino También es bien interesante Pero esta lombriz Le gusta comer de todo Ya Las lombrices nativas De aquí del Ecuador Son más piquis Digo yo Son como más específicas Entonces No les gusta vivir en cajas Les gusta ser más libres Entonces cuando hago una compostera Tengo más diversidad De estas lombrices nativas Que son un poquito más grandes Pero que son como más escurridizas También No les gusta vivir asinadas Como las europeas Que tienen monarquía Vean nomás Hasta en eso Nos diferenciamos Siempre como libres Y como más Buscamos Cosas especiales Entonces tienes La lombricera Y la compostera La lombricera Tiene lombrices Pero igual la lombriz Respira como nosotros Oxígeno ¿No es cierto? Y hace este proceso Para descomponer La materia orgánica Eso me olvidaba De responder O sea Igual que tú dices ¿No es cierto? Comemos Y hacemos una excresencia ¿No es cierto? Pero en la naturaleza Esa excresencia Va a ser el alimento De alguien más Y su excresencia Va a ser el alimento De alguien más Hasta que Las moléculas Más necesarias Para las plantas Que son el nitrógeno El fósforo El potasio Etcétera Se vuelven disponibles Para las raíces De las plantas Que son unas boquitas Chiquititas ¿No? Entonces necesitamos De todos estos ciclos De todos estos animales Que se alimentan De las excresencias De otros Eso es como el ciclo Del popó Le decimos nosotros Para que realmente Las plantas puedan comer Entonces Eso es muy loco Porque yo digo El ciclo del compostaje No termina en el compost Termina en la huerta ¿No? Termina en mis plantas Que están pudiendo comer Por sí solas Porque esa es la diferencia Entre la agricultura convencional ¿No? Cuando echamos un agroquímico Es como que nos alimentaran Bajo sonda Entonces las plantas Necesitan De la microbiota Del compostaje Para que Ellas les ayuden Realmente a digerir Lo que ellas O sea Lo que ellas pueden asimilar ¿No? Entonces Así funciona el ciclo Ajá Y regrese al suelo Entonces Y nuevamente Vuelva a crecer La planta Y nuevamente Vuelva a crecer Esa planta Y haya humanos O otros animales Que coman esa planta Y hagan Sus excresencias Wow Esa palabra Sus excresencias Para que otros animales Puedan comer Y vuelvan nuevamente Al suelo Y nuevamente La planta Y ahí se vuelve El ciclo De la vida Claro O sea En la naturaleza Realmente eso No existe la basura O sea Una excresencia Que puede ser algo Tan horrible Para un ser humano Una caca Ajá Es como el gran banquete Es como el gran banquete Para una bacteria pequeña Para un escarabajo pelotero Y la vida funciona así Nos vamos complementando Entonces lo que desecha el uno Le sirve al otro Y así debería ser Incluso en Yo creo que hay mucho que aprender Y aplicar en la vida humana De eso Porque nosotros también Comemos excresencias De otros seres Estoy pensando por ejemplo En el yogur Estoy pensando No sé si en el queso Pero en el yogur Por ejemplo Es así ¿No es cierto? Es como Sí En la cerveza La cerveza Tan apetecida Que le gusta la cerveza Mire usted Cómo es este ciclo de la vida Y simpático mirarlo así ¿No? O sea Sin esa cosa De mirarlo desde lo feo Desde el Que nos han enseñado ¿No? Desde el asco Y por eso mismo Vemos la basura Desde el asco Y ahí Por eso le tapamos Y le ponemos Debajo de la alfombra Y como que no va a suceder Nada Importante Entonces Estas dos diferencias Putrefacción Y el compostaje Y en el compostaje Me imagino Que también se producen gases ¿O no? Sí, claro En el compost Vas a tener estas bacterias Que igual respiran Igual que nosotros Y producimos CO2 Y entonces Ojo que el CO2 También es un Gas de efecto invernadero ¿No es cierto? También Digamos Es contaminante Sin embargo Entonces ¿Cómo fijamos El CO2? Los suelos También fijan El CO2 Entonces cuando yo El compost Tengo listo Y lo incorporo En un suelo Lo incorporo En una huerta También fijo Carbono Y Y no sé Bueno Básicamente Se produce CO2 Y un poco De vapor De agua ¿No? Esos serían Como Como los gases Principales Que produce Una Compostera Oye Qué interesante Y en este tema Porque estamos viendo Cómo se hace Como este ciclo De la vida Y cómo te relacionas ¿No ve? Mismo los bichos Con los humanos Con los no humanos Y los no humanos Entre sí Se van como Relacionándose En el compost ¿Cómo era? Compostaje Pero en la El gran evento En el compost En la compostatón Compostatón En la compostatón Es también como Este ejercicio De irte juntando ¿No? Estas diferentes Personas Que de alguna O de otra manera Quieres hacer Un algo Te vas Como Como juntando En este proceso De irse juntando ¿Qué? ¿Cómo le has vivido? ¿Cómo ¿Cómo es este proceso De relacionarte Con estas otras personas Que también están pensando Más o menos En este tema De compostar? O sea El año pasado Fue una experiencia Bien bonita Nosotros teníamos Una compostera comunitaria En la 23 de junio Y llamamos Y se juntó Un colegio Me acuerdo Entonces en la compostatón Vino este colegio Chuta ¿Cómo se llama el colegio? Ya no me acuerdo Pero algo 17 de julio Creo 17 de junio Bueno No me acuerdo Pero es una escuela fiscal Y fue como bien loco Porque claro Los estudiantes Al inicio Estaban así Con mucho asco Entonces nosotros Teníamos que hacer Un proceso Ahí de Primero cosechar El compost Que ya teníamos Y luego sí Empezábamos a recibir Como los orgánicos De las personas De los vecinos Hubo algunos vecinos También que vieron ¿Qué estarán haciendo? Y luego fueron corriendo A traer sus residuos Y se enteraban Por primera vez También de que era Posible compostar Y que había una compostera Comunitaria ahí Luego hemos replicado Esto también En algunos colegios También del noroccidente Y como te digo Para mí lo más lindo Es verles al inicio Que no quieren tocar Nadie Pues están ahí Luego ya metiendo Las manos Y ven también Como sale La casi tierrita Que está ya Completamente lista Y que tiene Un olor súper rico Entonces creo que eso El ver el cambio De la gente De cómo se conecta Es para mí Quizás como lo más Lo más lindo Pero es como tú dices A la final El entretejido social Es importante A veces ahora Con el tema De la delincuencia Yo pienso Tomarse los espacios Para hacer compostaje Comunitario Es lo más revolucionario Porque eso también Te obliga a conocerte Con el vecino Al llamar a una minga Para hacer el volteo Y el, no sé Vecino Se le ha olvidado Poner tanto acerrín Qué sé yo Y todo lo que eso Conllevaría Pero a la final Creo que El compost Es también una forma De reconectar Con la gente De tomarte un espacio Un parque De hacer tu huerta comunitaria De tener tu espacio Comunitario El compost Entonces Bueno Y en realidad Eso pensando En los residuos Orgánicos Y en esta En este mes Del compostaje Y teníamos Una pregunta Que decía ¿Cuál es? ¿Cómo se diferencia Compostaje Y reciclar? Reciclar O sea ¿Cuál es la diferencia? Porque en esta cosa De cuando comienzas A hablar de la basura Te dicen Hay que reciclar Hay que compostar Hay que reducir ¿Cuál es esa diferencia Entre reciclaje Y compostaje? Bueno Yo no conozco Y sería interesante A mí me gusta ver La etimología De las palabras Pero reciclar Es justamente esto Como utilizar Lo que ya se descarta ¿No es cierto? Y volverlo dentro De un ciclo Pero ¿Qué pasa? Que actualmente La palabra reciclaje Yo creo que ya Está como muy desgastada Yo creo que es más Greenwashing ¿Por qué? Porque las tasas De reciclaje A nivel mundial Con el tema De los plásticos No cumplen De lejos No llegan Ni al 20% ¿No? Entonces Lo que está pasando Es que realmente Cuando uno habla De estos productos inertes Como el plástico No se llega nunca Realmente a dar la vuelta O sea una botella Tal vez dará una vuelta Y después ya se vuelve Residuo Tóxico ¿No? Entonces no es Real que el reciclaje Existe Entonces para mí La primera R Como te decía Al inicio de esta conversación Es repensar Es rechazar Es no necesito ¿No? Y el compostaje Ahí sí yo veo Que es claramente Un reciclaje De nutrientes ¿No? Pero cuando hablamos De compostaje Nos referimos A los orgánicos Reciclaje más Es enfocado Al tema de los plásticos ¿No? Al tema de los otros Productos humanos Pero en el compost Yo sí veo Que ahí hay Una verdadera circularidad ¿No? Yo realmente Que ahora está muy de moda La economía circular No le veo muy circular Porque siempre va dejando Residuos por todos lados ¿No? El otro día Conversaba con un empresario De Guayaquil Que él tiene una empresa De reciclaje Que recupera Una tonelada De celulares al mes En Ecuador Entonces ¿Qué hace Con esos celulares? Los rompe Los hace pedazos El plástico Lo manda a Indonesia Imagínate La huella de carbono Para llegar hasta Indonesia Y quién sabe En qué condiciones ¿No? No conozco Cómo funciona Esa empresa ¿No? Pero Y todas estas piecitas De chips Del cobre El oro Que cargan los celulares Lo mandan a Japón Y en Japón Tienen que hacer Todo un proceso De recuperación Que se llama Minería inversa Y que no deja De ser minería ¿No? Porque para poder Extraer estos metales Preciosos De los celulares Igual Hay una fuente De contaminación Se utiliza cianuro Para sacar eso ¿No? Entonces obviamente No es Digamos Es mejor Que hacer minería A gran escala Pero no quiere decir Que con eso Yo he cerrado el ciclo Y no he contaminado nada ¿No? Entonces Por eso vale La redundancia De que hay que reflexionar Mucho en el mundo De los residuos Y sobre todo Pedirle a la gente Que no es necesario Cambiar un celular Cada mes ¿No? O sea Es O sea Eso le cuesta A la naturaleza Le cuesta A nuestro mismo sistema ¿No? Dinero Esfuerzo Energía Y genera a la final Residuos que Generan contaminación Difícil ¿No? Y entonces El greenwashing ¿Qué es? Bueno El greenwashing Básicamente Son todas estas palabras Que han sido cooptadas Por el sistema ¿No? Como sostenible Por ejemplo Sustentable Y que Y que luego Las utilizan empresas Para pintarse de verde Por eso green Pero a la final No están haciendo Ningún cambio Profundo ¿No? Entonces por ejemplo Un gran ejemplo Para mí De greenwashing No sé Sería como La misma Nestlé ¿No? Que a veces habla De comercio justo O habla de cacao orgánico Y es como Mientras tanto Siguen devastando Las selvas ¿No? Y en el caso De los residuos Hay mucho greenwashing Entonces Y ahí voy a entrar Con muchos enemigos Y digo los nombres Pero Pero eso ¿No? O sea yo creo Que en serio Hay que replantearse Incluso el mismo reciclaje Que yo Da mucho trabajo A los recicladores de base ¿No? Pero cuando una empresa Como el Super Maxi Empieza a hacer Una competencia directa A los recicladores de base Que no tienen Ni un sueldo básico ¿No? Que no están asegurados Entonces Es greenwashing ¿No? Y es un greenwashing Pensado Es de O sea hasta Malvadísimo ¿No? ¿Por qué? Porque incluso juegan Con los niños ¿No? Es como Ah pero ya estoy reciclando O sea la basura No es basura La basura es plata ¿No? Entonces se comercializa Se vuelve otra Otra mercancía Otro mercado A través de eso Y ¿Y quiénes son los que Están lucrando? ¿No? Las mismas empresas Productoras del plástico Entonces Es de Y no está solucionando El problema ambiental Es como mirarle También El escenario No en el ciclo corto No en el ciclo chiquito Sino mirarle el escenario En ese gran ciclo De la vida Y de la muerte ¿No? Que pusimos aquí Con la Que nos enseña En realidad El compostaje ¿No? Versus el ciclo corto Que pensamos nosotros En nuestro tiempo chiquito De seres humanos Sí Y eso Y además Creo que además Pensamos con ilusión ¿No? Porque yo por ejemplo A mi mamá Le gusta el Ir a dejar las cosas En el super máximo Para reciclar Claro Yo sufro por eso Pero le veo también Que ella está ilusionada Hace su parte O sea Siente que hace su parte ¿No? Y eso es el problema Del greenwashing Justamente ¿No? Que hace pensar A los ciudadanos Que ya están haciendo Algo bueno Y no están De hecho Están De hecho Contribuyendo A que el problema Profundice ¿No? Entonces Eso Nuevamente Como replantear Que los residuos Nos obligan A ver Cómo estamos viviendo Y qué realmente Son las soluciones Que puedo poner ¿No? O sea Una solución Como digo Muy básica Muy simple Es compostar en casa Es barato Requiere un poquito De esfuerzo Pero tiene muchos beneficios Sino una gran aventura A compostar A compostar en casa A regresar a mirar Esos tachos de basura Y animarse a ver Qué mismo hacer Con esos residuos Que vamos nosotros Cada uno de nosotros Chorreando por el mundo Y que van En el mejor O sea Y que van A los diferentes A los camiones de basura Y luego todo se mezcla Y todo se hace Un desastre Entonces Pensando en los amigos En las amigas ¿Cómo podrían Como vincularse? ¿Dónde pueden encontrar Información sobre este tema De las diferentes actividades Que se van a realizar A propósito De el mes del compostaje? Chévere Bueno Lo principal es Buscarnos en redes Tenemos activado El Instagram El Facebook Creo que hasta TikTok Hay De la alianza basura cero Ahí está colgada La agenda De todas las actividades Y también pueden buscar A la red de compostaje Y pueden buscar Incluso a las organizaciones Que son parte De los dos colectivos Bueno Que son el mismo colectivo A la final Y estamos replicando Continuamente Ahí en el Todos los eventos Entonces Buscarnos En las redes sociales Usted pone Basura cero Alianza basura cero Ecuador Y ahí va a aparecer Y va a conocer Todas las actividades Que se van a ir haciendo Este sábado Teníamos En el centro De arte contemporáneo ¿Qué actividad? Tenemos la feria De compostaje De 10 a 4 de la tarde Feria de compostaje De 10 a 4 de la tarde Donde va a haber Un sinnúmero De actividades Y para que usted Pueda inspirarse Los primeros pasos Pero también Los pasos más avanzados Me imagino Sí A que vayan A cambiar el chip Yo creo A darse cuenta De que es posible Tener una Una vida más Armónica Con nuestros residuos Que vayan a aprender Técnicas de compostaje Y bueno También A invitarles Que de 10 a 12 Va a ser el intercambio De semillas Con la red De guardianes De semillas Lindo No sembrar Esta semillita Del compostaje En su corazón Pero también En su casa Y hacer Este ejercicio Que además No es de una persona No es que yo En la casa Voy solito Y voy a compostar Sino Es ir como tejiendo Estas relaciones Primero en la casa Y tal vez Luego vaya saliendo Al barrio Vaya saliendo A la comunidad Exactamente Si el compostaje Yo creo que nos obliga También a pensar Es muy loco Porque a veces Uno piensa Que lo que compra En el mercado No se lo comió Entonces eso genera Un desperdicio Entonces ya Yo creo que luego El compostaje No debe ser La primera opción La primera opción Es Acabarse la comida No desperdiciar Por último Por ejemplo Hay lugares Donde se desperdicia Mucha comida Que es buena Entonces hay bancos De alimentos Hay gente que rescata Estos alimentos Para consumo De las personas Luego sí El compostaje domiciliario Luego Ok El compostaje comunitario Y sí mismo Mismo Ya soy muy Muy vago Entonces hay un montón De gente Que te ayuda Con este tema Y que viene a tu casa Se lleva los orgánicos Y hace el proceso De compostaje Y estaba pensando Que tal vez Es incluso En el mismo momento De hacer la compra ¿No? ¿Cómo? ¿Qué compras tú? ¿Compras un producto fresco Envuelto en su propio Envase natural? ¿O compras un producto Ultra procesado? Que de ley Va a tener Algún plástico Va a estar envuelto En algún plástico Claro O sea La decisión personal También es muy importante ¿No? O sea Yo digo A mí Es que ya es Completamente Absurdo Estúpido O sea Ver una mandarina Que tiene su propia Cáscara natural Un plátano Que tiene su propia Cáscara Sacado la cáscara Y puesto en plástico Al vacío O sea ¿Qué es eso? No No puedo yo Con eso ¿No? Luego también En las grandes cadenas ¿No? Porque si uno decide También no comprar Al productor Que conoce ¿No? Hacerlo de una manera Agroecológica Yo creo que ahí Rompemos con un montón De cosas ¿No? Cuando uno sigue Comprando en las cadenas Grandes Es más difícil Primero cuesta más Lo orgánico En un supermercado Y siempre está Envuelto en plástico Entonces también Esa reconexión Del compost Te obliga a pensar También Lo que comes ¿Quién lo produjo? ¿Cómo lo produjo? Esta vez En estas reflexiones En el noroccidente Los campesinos Me decían Lo que pasa Es que el mismo Arxa Nos pide Por un tema De inocuidad Que no vaya Envuelto En hoja De acera Que no vaya En hoja Envuelto En hoja De plátano El quesito Sino que vaya En plástico Entonces eso También nos obliga A replantear Cambio de leyes ¿No? Qué loco ¿No? Ve en realidad Esta lógica Y ese temor Con los bichos ¿No? Ese temor Con estos seres Que en realidad Lo que están haciendo Es procesar Un alimento Para que sea Apto para nosotros Y más bien Que nosotros mismos Podamos ser Como suficientemente Saludables Para establecer Una conversación Y una alianza Con estos bichos Chiquitos Del mundo Chiquito Sí pues ahí yo digo Si los bichos Hemos sido nosotros Porque Al final Somos comunidades Bacterianas En dos pies ¿No? O sea Hay más ADN Bacteriano En nuestros cuerpos Que ADN Propio humano ¿No? Entonces Necesitamos De los microorganismos Para vivir O sea Nuestra piel Está bien Si tenemos Buena cantidad De bacteria Microbiana Comemos mejor Los alimentos Y comemos Probióticos Que son microorganismos Entonces Hay que reconectar Porque no Es que no estamos Separados Eso es una Es otra ilusión De la modernidad Y volverse a conectar ¿No? Lindo el escenario Del compost Para volverse A conectar Con la vida Y volverse A conectar Hacerse de abuelas ¿No? Con estos espacios De la vida De la muerte Y entender El ciclo Que dijiste Que bonito En realidad Eso Para ir cerrando ¿Qué te parece? Si es que Mandas un mensaje A los amigos A las amigas De la Minga Por la Pachamama Para que Hagan sus acciones ¿Cómo podrían participar? ¿Cómo podrían Conectarse Con la Alianza Basura Cero Si ya las están haciendo? ¿Cómo seguir tejiendo Este latir ¿No? Del compostaje Comenzar a latir En este ciclo Del compostaje ¿Y dónde puedo ver la agenda? Bueno Ahora tenemos Como varias actividades Ojalá me acuerde de todas Pero bueno Uno Entrar a las redes sociales De la Alianza Basura Cero Ecuador En Instagram En Facebook En TikTok También estamos Tenemos eventos Pronto El primero Tenemos la feria En el CAC El sábado Luego el próximo martes Tenemos también Una cosa muy interesante En el café Museo Identidad Pop Café Que esto es En la Seols Que está súper bonito Y ahí vamos a tener Un conversatorio Sobre qué es Basura Cero Y justamente Vamos a cuestionar La economía circular Es de entrada libre Vamos a pasar un video También de las iniciativas Basura Cero A nivel regional Así que Invitadísimos Todos Todas Todes Y luego Bueno Como les decía No me sea de memoria Las fechas Pero hay varios webinars Todo el mes del compostaje Hay un café científico El 18 de abril Y todo va a estar publicado En redes Entonces póngase atento Ahí a las redes sociales Y cualquier pregunta Cualquier inquietud Cualquier vinculación Pues con toda confianza Vaya haciendo Una cosita más Que me olvide Importante El 10 y 11 de mayo El 9 y el 10 de mayo Perdón Tenemos el encuentro Nacional Basura Cero Ecuador Que va a ser aquí En la alianza Basura Cero En la Andina Perdón Y es igual A público abierto Para esto Solo hay que inscribirse Y bienvenidos A conversar Y ir tejiendo ¿No? En realidad Esta otra forma De pensar Ya no mucho Desde el asco Y desde el que no quiero Mirar estas cosas Que no me gustan Sino más bien Enfrentarse Y aprender A convivir Con este Con este mundo ¿No? Y a conectarnos Como decías Entonces Mensaje final Para los caceritos Las caceritas Para en este mes Del compostaje Que bueno Que se atrevan A compostar Que se atrevan A hacerlo en casa Que es chévere O sea Es bonito No es una tarea fea Es una tarea chévere Que está bueno Conectarse Cosechar el abono Empresar a entender Cómo crece una lechuga Cómo crece un rábano Y que eso también Y que eso también Nos obligue A cambiar de perspectiva ¿No? Eso es importante En estos tiempos Tan duros Muchas gracias Y nada pues Amigos y amigas De la Minga por la Pachamama Recuerde que El poder del cacerito El poder de la cacerita Está en compostar Hasta la próxima Allí se muestra Másicona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas